¡Eve el nuevo 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 Rueda! ¡Vamos Miguel! ¿Es el profe? Sí, es el profe. Estamos gritando. ¿Es el profe? ¡Es el profe! ¿O se ve profe? No. ¡Invite a la esperanza! ¿Eso es el profe? ¿Qué? ¿Eso es el profe? ¿El profe? ¡Ay! ¡Inviponsables! Yo pensé que ya se lo olvidaron. El profe es muy perfecto. El profe es el profe. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, profe! ¡Tenés proti para la mano! ¡Tenés saiki también para la mano! ¡Bien ahí! ¡Está maquina! ¡Bien! 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 ¡Oiga, la mano! ¡Bien! ¡Bien, profe! ¡No, profe! ¡Bien! ¡No, profe, no se olvide la rodilla! ¡No, profe! ¡Dale, dale! ¡No, fíjelo! ¡Dale, profe! ¡No! ¡Hombre, Miguel! ¡Uy, esa! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Siga, profe! ¡Vamos, profe! ¡La rodilla! ¡No, profe! ¡No, profe! ¡Acima, derecha! ¡Rodilla! ¡Escima, derecha! ¡Vamos, profe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! Como lo dije en el Río Ve, no, ¿en las rodillas? Está olhando en las rodillas ¡Vale a segundo, Profe! Gracias.